¿Estás bien? Perdón, no te había visto No, te preguntaba si estabas bien Eh, sí Bueno, te he escrito por mensaje que he tenido días mejores Sí, sí, yo lo he visto No me voy a poner en plan dramática, así que No, no, simplemente hay que no saber si te va a tener Paso de todo Sí, no te preocupes Yo solo sé que esta mañana me he despertado En una de las camillas Que he pedido en la alta voluntaria ¿Y has venido a trabajar? ¿No te han explicado cómo has acabado aquí? Eh, no Joder, Misty Tampoco sé, dime No sé, es que me preocupas Ayer parecías bastante Afectada Y no sé, me preocupa que intentaras hacer Alguna estupidez A ver, yo sé que bebé un poco Pero, ya está A ver, no te voy a engañar Tienes una cara de resaca impresionante Seguro que no prefieres irte a casa y descansar ¿Quién se supone que es la jefa aquí? No, no, si no te lo digo O sea, no te lo estoy diciendo Como si te dirá una orden Simplemente te lo... No sé, me preocupa ¿Eres mi amigo? Bueno, soy tu compañero de trabajo Entonces, ¿por qué te preocupas por mí? Vale Lo capto, lo capto Perfecto Perdona, Soren No quiero ser desagradable Pero... Pero ya te lo he dicho No tengo... He tenido días mejores Discúlpame, de verdad Joder Tienes... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí me gusta dejar que la gente tenga su espacio y si quieres estar sola o no te apetece hablar del tema, pues yo lo respeto. Pero esa decisión es tuya, no mía. A ver, no es que no quiera hablar sobre el tema. Es que creo que me perjudica hablar sobre el tema de cara a las otras personas. A ver, es que yo realmente no puedo opinar gran cosa, ya te lo dije ayer. Cualquier cosa que te hubieras que hablar, pues supongo que ya lo hablarías con Mr. M. Sí, no le llames Mr. M. Ya sabes que es Michael, o sea, ya vale Michael. Vale, vale. Lo que quiero decir es que yo a Michael no le conozco, no he hablado con él. O sea, yo realmente no pinto mucho en este tema, soy un mero espectador. Y soy de la opinión de que las cosas de pareja es mejor no meter las narices si no es tu pareja. Si quieres que te escuche porque necesitas hablar, está bien. Y si no quieres hablar, también está bien. Pero creo que no es necesario que, si me preocupo por ti, te digo que a lo mejor estarías mejor en casa descansando, te tomaras el día libre. Porque evidentemente tú misma has dicho que no estás en tu mejor día y tienes mala cara. Creo que no hace falta que saques pecho y me restriegues que tú eres la jefa. Sé perfectamente mi posición y sé perfectamente la tuya. Creo que, no sé, no es necesario. Entiendo que tienes un mal día, pero, joder, no creo que te he pedido disculpas antes. Aún así te las vuelvo a pedir. No, si no, lo que quiero que entiendas es que hay maneras y maneras de hacer las cosas y de poco sirve que me pidas disculpas si al final la actitud no varía. ¿Entiendes? Porque ayer cuando metaste la bronca colo de la PDA también entraste un poco que sí, que luego jijijaja no es que me pongo intensa, pero, hostia, te digo lo de siempre. Si te pones así a mí se me aprieta el culo y entonces, joder, pues me preocupo más. O sea, al final, en vez de conseguir que no me preocupe, consigues lo contrario. Disculpa, pensaba que me ibas a captar antes, pero veo que no. No te preocupes que tendré más tacto a la hora de tratar contigo, ¿vale? Y de nuevo, disculpa si en algún momento te he ofendido. No, no, si no, si disculpas aceptadas. No te preocupes, estoy bien. No te tienes que preocupar por mí. Creo que lo que más me conviene ahora, precisamente, es estar distraída, centrada en lo que quiero en mi vida y olvidarme del resto de preocupaciones. Por eso estoy aquí. Bien, me parece una buena decisión. Y da respeto, está bien. Y ahí aviso. Ya empezamos. Pero conduces tú, ¿eh? Sí, mejor. Aunque bueno, tampoco creo que vayamos a llegar muy lejos, la verdad. A ver, de los dos, ¿quién ha estrellado la ambulancia contra la mediana? Yo. Ah, tú. Joder. Madre mía. Ay, ay. Me ha explotado la moto. Madre mía. Menuda hostia, hostia terrible. ¿Pero qué te ha pasado, muchacha? Me ha explotado la moto y estoy un poco en la mierda. ¿Vas? Un momento. Yo creo que lo mejor sería tratarla en el hospital. Sí, tiene una quemadura bastante seria y aquí se le puede infectar. Deberíamos llevarnosla para allá. Sí. ¿Puede andar, señorita? Sí, sí. Ya, apúrate en mi hombro y vamos a la ambulancia despacito, ¿vale? Llévala contigo. Que yo creo que va a ser mejor. Adiós. ¿Cómo subo alguien a la ambulancia o subes hola? ¿Qué coño? ¿Qué coño acaba de...? ¡Wuah! ¿Tío, tío? ¿Quién es de aquí? ¿Hay alguien dentro de la ambulancia? Sí. La chica. Que se baje, que se baje, que se baje de la ambulancia. Pero que se suba, ya que se suba la última, no la primera. O que relobe primero. Señorita. Espere. Creo que voy a reiniciar la mente. ¿Y si te vas al hospital andando? Pero voy a reiniciar la mente, no quiero romper la... Reinice, reinice la mente. Perdón, ¿qué tal? Nada, tranquila. Nosotros esperamos a que reinice la mente, todo bien. No tenéis tanto de estas fiendas como tenemos que volver al hospital. ¿Por qué siempre que salgo yo acaba la ambulancia en la mierda, tío? ¿Cómo me llevo a la moto al señor mecánico? Llamo a la policía, ¿no? O a la grúa, sí. ¿A la policía? Sí, a la policía. Supongo. No creo que se va a iniciar, ¿eh? ¿Por qué? No creo que se lo puedan hacer, yo lo intento. A ver, nosotros nos llevamos al herido. La moto ya es cosa de la grúa, de la ambulancia. O sea, o de la policía, perdón. ¡Joder, la ambulancia! Voy a intentar quitarla de ahí, por favor, a ver si no me pasa nada. Sí, por favor. Es que no hay día... No hay día que entre de servicio y no me pase algo, macho. ¿Usted ha visto lo que ha pasado? Bueno, ya sé que mi moto está en la mierda, ya. ¿Usted ha visto qué es lo que ha pasado? Sí, sí me ha pasado a mí. Me ha pasado con la moto lo mismo que él ha pasado a ella con la ambulancia. ¡Madre mía! ¿Y se encuentra usted bien? Un poco mareado. ¡Joder! Yo no sé qué está pasando, macho. ¿Y ti? Dime, dime. ¿Tienes el número de lo con él? ¿O con él? ¿O cómo se llame? Eh, no. Tengo el número del hermano de este señor. ¡Llámalo! ¡Llámalo, dile que venga! ¿Pero está de servicio? Eh... Exactamente, no lo sé si lo está. ¡Se ponga de servicio un momento! Que es que no me hace caso. Que si no, no la puedo sacar de ahí. Y vamos a tener un problema. Eh, deberíamos llevarnos a esta señorita al hospital de inmediato. Sí, voy a hacer una cosa. Eh, cuando llegue al hospital te envío un mensaje y si todavía no han venido por la moto le llamo, ¿vale? Señorita, subes a la ambulancia después de que subamos nosotros, ¿vale? Vale, vale. Pero tenés cuidado. Suba yo primero, por si acaso. Me dicen los pajaritos que ella tiene que subir la última. Ah, vale. Bueno, de momento... Bien, creo que nos explotamos. De momento arranca, creo que nos salimos volando. Todo bien. Ay, si nos explotara dos veces la moto, quizás, hubiésemos llegado a sacarnos la bola de la mano. ¿Qué es lo que pasa? Ha sido llegarse ahora ni volverse loco el ser... el mundo. No, es que no falla. O sea, en cuanto salgo yo de servicio, la ciudad se vuelve del revés, el macho. ¿Veis tratándola? Ok. Voy a ir a cocinar. Voy a ir a guardarla... Bueno, dejarla atrás. Vengo, amigo. Eh, mierda. Si te digo que no te veo... Eh... Vuelvo ahora. Una pregunta. ¿Has pasado en pasarte por la iglesia o algo? ¿Por la iglesia? Ah, para que me hagan un exorcismo, ¿no? O algo, porque joder... O algo así. Yo creo que esto no me lo quita ni el papa. ¿Has visto lo que acaba de pasar? ¿Lo de la ambulancia? Sí. Pues claro, tío, pero si nos estábamos descojonando nosotros. ¿Qué pasa? ¿Que hay un bujo o algo o qué? Sí, se te queda la bola en la mano y en lo que te subes empieza a dar vueltas. Literal, ¿eh? Literal. Ya vuelvo a ver. Perdón. ¿Mejor? Venga, vamos para dentro. Genial. Sí, 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 mejor, mejor. Lo siento. Nada, hombre. Chava, ¿qué estás en la cabeza? O sea, hombre. ¿Qué estás en la cabeza? Se entendí. Os voy a embutear, ¿vale, chicos? Sí, sí, tranqui. Perdón, que hablaba en voz alta. No quiero decirlo. Estaba pensando en voz alta con mis pajaritos. Tú que los pajaritos, al final lo de quitarte los mosquitos, lo voy a tener que usar también con los pájaros. Al final voy a tener que ir a que me quiten los demonios a la iglesia. O sea, que últimamente tengo muchas voces. Me he equivocado, ¿eh, tecla? ¡Me enchiló! ¡Me enchiló! ¡Qué orden! Ya está, ya está. Ya espantan los mosquitos. Menos mal, menos mal. Madre mía. Tiene que madurarse en la mano. De segundo grado, bastante grave. Sabía que aplicarle una pomada y vendarla. La herida para evitar que se infecte. ¿Le has hecho radiografía o algo? No, con algo me va a hacer radiografía si hemos venido a un par de. ¿La radiografía? Olvídalo. Para una quemadura, ¿no? ¿Una radiografía mental? ¿Por qué? Habría que darle también algún anestésico para ir calmándole el dolor. Ve poniéndole una vía si lo prefieres o pónselo directamente en el trasero por inyección. Voy a ir preparando la máquina de rayos. Señorita, le voy a elegir qué prefieres. ¿Vía o una pompa? Vía, 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 vía. ¿Estás segura? No, la pompa no. Sí, sí, sí. Está totalmente, totalmente segura. Sí, 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 sí. Vía, 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 vía. ¿Qué le vas a hacer? ¿Poner vía o pinchazo? Vía, vía. Vía, 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 vía. Yo te sigo preguntando si estás segura, que a mí me parece que la vía duele más, ¿eh? No, 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 no. Ahí es mi culito. No, 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 no. Vía, 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 vía. Ojo que va el pinchazo, ¿eh? Una. Ay, 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 ay. Si todavía no te he tocado. Me dijiste, cuidado, yo tengo cuidado. Ay, 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 ay. Venga, una, dos... Ay, 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 ay. Ay, 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 bueno. Qué quejicas sois en esta ciudad todos, ¿eh? Madre mía. Ya, ya está, ya está. Si yo te contara. Hay que ponerle algo de drama al asunto. Ven un momentito, por favor. Dime, dime. Es que me había parecido ver a alguien aquí, pero sin verle, ¿sabes? Yo te confirmo que no veo a nadie. Me voy a asomar fuera, ¿vale? Sí, 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 mira. Asómate fuera, hay una bici. Creo que ahí hay alguien, pero sin estar. Si hay alguien por aquí, por favor, que se pronuncie. Hola, soy yo. No te veo. Estás invisible, compañera. Y además se te escucha mal también. Clay, ¿ves a alguien en la bici? No, ¿verdad? Compañera. No, veo un bate. Compañera, parpadea. Parpadea fuerte, ¿vale? Sí, sí, con todo tu fuerza. Bueno, las radiografías han salido todas genial. Mira. Muy bien. Aquí se ve que no tiene ningún tipo de lesión interna. Vamos, que no hace falta que te lo diga, que tú ya no sabes de memoria. Pero vamos, para que veas que están aquí y que está genial. Perfecto. Vale, pues vamos a limpiarle la herida con suero. Y le damos un geo cicatrizante. Y un poco de pomo hidratante. Vendamos. Y que se pase por aquí mañana y se la revisamos, ¿no? ¿Le has puesto antibiótico por vía? Le he puesto una estésico suave para el dolor. Así que va a tener que quedarse aquí un ratito. Y sí, habría que ponerle antibiótico. Vale, pues ve curándole la herida si quieres. Y yo le pongo el antibiótico por la vía. Perfecto. Te dan dos pinchazos y me dejas en el culo. Verdad que me puse la vía. Venga, te prometo que no te voy a pinchar más. Además, ahora en cuanto te haga efecto el anestésico, vas a estar como en un sueño de la pampa. Creo que no fue buena idea subirnos con la bola en la mano. No, no. ¿A qué se le ocurre? Había una bola atascada en la mano y vamos a sacarla. ¿A quién se le ocurre subirse una moto con la bola de bolos? Veníamos aquí a que me la sacarais. No se me ocurrió que íbamos a explotar cuando subiera. Igual que os llamé para que... Bueno, os llamaron para que vinierais a sacarme la bola. Porque había explotado con ella. Y exploté la ambulancia. Y tengo la negra yo. Ay, 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 cómo duele. Nada, hagamos bien. Estás una campeona, lo aguanta todo. ¿Cómo te llamas? Elisabeth. Aunque te sientes bien ahora. Uf, sí, sí, sí. Mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor, ¿eh? Te vas a quedar aquí luego un ratito, ¿eh? Nada, no tú me vayas de fiesta. Pues... Si me lo pides así... ¡Hola! ¿Qué pasa? Te estás sufriendo, pero no se lo digas. ¿El qué? ¡Aha! Me ha explotado una bola de bolos cuando subiera la moto. No le hagas mucho caso que está un poco serio, ¿verdad? Bueno, un poco hice. Pasado, ¿no? ¿Qué? ¡Sí, sí, sí! No he podido. ¡Bum! ¡Ay, ay, ay, cómo duele! ¡Po me más! ... ... Para estar Grogi estás tú muy despierta, eh! Más... No, más no. Más no. No, doble, no. No te duele tanto. Si te doliera de verdad, no lo estaría pidiendo. O sí. ¡Quiere dar más! Noo. Que te medicias. No te quiero tener aquí todos los días explotando bolas de bulos. No me quedaron ganas. Bueno, le has hecho la cura, ¿no? Sí, ya está. Pero estaba un poco celada, así que no es buena idea que se vaya ablandando. Que se quede aquí un poco. Ah, vale, vale. Que se me pasen los efectos. Bueno, llama a los celadores, que la lleven en camilla a una de las camas. Y cuando se sienta mejor, pues se le deriva la alta. O bueno, si no, voy formulándole la alta ya, y luego cuando se encuentre bien, que se vaya ella cuando quiera. ¿Qué tal te encuentras? ¿Mejor? Ay, sí, sí, mejor, mejor. Bueno, pues te vas a quedar aquí unos minutos, hasta que se te pase un poco el efecto del sedante. Y mañana te vas a tener que volver a pasar por aquí para que revisemos realidad, ¿de acuerdo? Vale. Eh, me te he transportado, perdón. Pues como siempre, que no, verdad. Voy a avisar a Clay por si quiere pasar con ella. ¿Y por qué te has perdido lo de la ambulancia? Ya me han cortado casi una fiesta. Sí, casi salimos volando también. No sé qué ha pasado en la bolera, pero he tenido que ser fuerte. Creo que tienes gafes, eh, que tú. Que sí, que sí, que sí, pero creo que voy a tener que ir a una iglesia que me exorcice, no algo. Joder. Yo te digo ya que yo no me monto contigo en helicóptero hasta que no te... Ah, no, 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 yo ya te dije... No soy Agüita Romero... Yo ya te dije que no pienso, no pienso coger ese helicóptero hasta que no tenga por lo menos una semana entera sin un solo incidente. Sí, ahora que no. Eh... Bueno... Pues... medio coja, como puedes ver. Ayer cuando fui a hacer tu trabajo, me... la hostié. Ostras, Shane, ¿qué te ha pasado? Vale. Se me da una hostia, ¿tú qué crees? Joder... ¿Qué coño le ha pasado? ¿Tú lo sabes? Ya, dice que se ha metido una hostia. Joder... ¿Cómo está el patio ahí? Puedo irme, se está muriendo la gente de hambre. Yo creo que no, que... Seguirá en un rato ahí donde estás, eh. Madre mía. Madre mía, ¿quién le ha avisado? Digo... Puesta de coja. Y le damos lo que sea. No. No te lo digo, que si no vas a venir a por ello. Que... que dicen que esto engancha. Oh, se acabó el chanchullo. Pero se acaba ahí, en la banderilla. Mira que le he puesto la dosis más baja, eh. Madre mía. ¿Te has preguntado cuánto pesaba antes? Creo que no. No, yo. Cuá, con el pesito que tiene que más bien chiquitilla... La dosis más baja había que dividirla por la mitad, eh. Bueno, miremoslo por el lado positivo. Ahora mismo, no le duele absolutamente nada. Eh, razón tiene ahí. Le va a dolen todo bien. Cuando... Está flotando que la moto. A ver, yo le prometo... ¿Y por qué no ha visto explotar la ambulancia? Joder, la ambulancia. Además, es que solo pasa cuando salgo yo. Es que a vosotros no os pasan estas cosas. ¿A que a ti no te ha pasado? No sé si tú supieras. A mí no. ¿Eso no me pasa a mí? Es cada vez que tenemos una nocita. Sí. Estamos jafados. A ver, hay que decir que si hubiese una moto con una bola de bolos en la mano, pues tampoco es muy buena idea, eh. Pero es que no eran una, es que eran dos. ¡Genial! Joder, Mari Carmen. Bueno, cuando la señorita pueda andar por su propio pie, eh... Se podría marchar, aunque sería mejor que... Usted la acompaña a la casa, por si acaso va, hasta que se le pasen los efectos del sueño. No, va a ser posible en coche, porque... Señor Naro. No. Es que tengo miedo de que me tire. Pues entonces, os podéis quedar aquí hasta que se le pase si queréis, pero ahora mismo no os montéis en moto porque... Lo mismo no os llegáis. Pues tu coche está en la 24, eh. ¿Pero está cerrado? ¿Pero está cerrado? ¿Pero está cerrado? Pues vamos bien. Ahora, Mari, le puedo comer un poquito de cinta aislante ahí. Y te la coge de la pena. ¿Te imaginas? Cinta americana, te la pega a la zarta, y así no se mueve. Y luego, cuando me pare la policía... Cuando me pare, es que el Eggishen que le dijo. Y el británico me ha raptado. Tengo que firmar el Lata, me parece que le voy a coger los datos y le voy a tener aquí los papeles para que los firme, porque esta no me va a llegar al mostrador. Mejor. Eggishen, tengo un problema. Es que no voy a ir para atrás. ¿Qué pasa, Clay? Es que no la veo. ¿Qué coño? A ver, es que Jack es intermitente. Parpadea, ¿vale? Acompañala a la cama. Acompañala a la cama y por favor que no se mueva de allí, Clay. ¿Me firmas aquí y me haces un caravajo? Pues una X. Pues una X de toda la vida, Clay. ¿Qué pregunta? Pero si no la leía. Ella le ha prendido tu alma. Ahí la tienes. Ahora que tienes mi alma, ¿me puedo marchar? Sí, te puedes marchar y te devuelvo tu alma. Pero no cojáis la moto, ¿eh? Que eso se ocurra. Antes que eso iros. ¿Y cómo voy? Pues que ande un poco o que se de un paseo, vamos. Ni se le ocurra ahora coger la moto que se te desgracia. Que no, que no. Que se te desgracia, Clay. Clay. ¿No sería la primera vez? Clay que no. Como os vuelvo a ver por aquí en la próxima media hora. La madre. La madre que os fallo. A ver. Si os volvamos a ver, por aquí os atiende Misty. Venga, vámonos. Vámonos dando. ¿Con pinchito o sin pinchito? ¡Cállate, pero no digas eso aquí! Madre mía. ¡Pero la banderilla! ¡Jope! Os acompañemos a la puerta, no vaya a seguir. ¿Por qué veo un bata ahí? Pero, pero yo, uy, yo estoy muy mal hoy, eh. Madre mía. Yo vuelvo para adentro. Que veo cosas a flotar. ¿Qué? Esperate, que se vuelve para adentro. ¿No veis un bata aquí? ¿Yo veo cosas a flotar? Sí. Justo ahí. No te preocupes que no es la droga. Que esto lo estamos alucinando. Mira quién viene por aquí. Madre mía. Un calvo. ¡CALVO! ¿Qué es? ¿Qué calvo? ¿Qué pasao? Señor Marro, ¿puedo hablar con usted un momento? Lo afirmo. Uy. ¿Qué he hecho? ¿La has tirado, pollito? Anda, quédate, quédate sentadita ahí un poquito, anda. ¿Qué se ha rapao? La verdad que se ha rapao. Mi hermano se ha rapao. ¿Qué mi hermano se ha rapao? Me ha dicho Martiza que es que ya se pegó un trastazo con la moto. Probablemente se la... Se la... Se la... Se la... ¿Qué pasao, limpio? Te trato mal por culo. Lo siento, es que no lo he podido evitar. ¿Qué le ha pasao? Es que se pegó una ortega con la moto y se ve que cuando lo han operado le han tenido que rapar toda la cabeza. Madre mía. Ay, joder. Que no puedo con la vida. Qué idioma loco. Y por el humor que traía tampoco tu hermano. A ver, le he tenido que hacer una gracia a tener que raparse la cabeza. Pero está de servicio, lo cual es buena señal. Yo me callo, no digo nada que se rebota. ¿De policía? Sí. ¿Cómo estás? ¿Me deja subirme la moto? Joder. No me ves. Ayer fui a rescatar al hermano de este, porque ni este, ni su amiga, ni su hermana, ni su abuela estaban y tuve que ir yo y me caí. De la bici. Joder que... Es como que con una barandilla medio, como un lapsos así negro raro. Hostia. ¿Y es muy grave? Sí, es muy grave, Soren. Me voy a morir por una hostia en la rodilla. Anda, venga. Es un sarcasmo, hijo. No, no es más grave. La tengo astillada o algo así, no sé. Hostia, pues eso no es moco de pavo, eh. Ya bueno, pero por desgracia algunos tenemos que hacer cosas. Como ciertos miembros de tu familia. Que por cierto, tu hermano está bien, ya que me lo preguntas. Eh, él sí que tuvo problemas ahora de... Sí, me lo dijo Morty por teléfono. Acabo de ver, acabo de pasar. Parecido limpio. Sí. Pobre tío. No sé, como sois tan despegados todos los putos miembros de tu familia, pues igual digo, no sé, no lo habrá llamado. No le puedo llamar, no tengo su número. No me lo quería dar. Ah, pues nada, pues se va a ir haciendo gilipollas. Soy los tres iguales, tío. Shane. 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 ¿Qué? 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 ¿Puedes saber qué te pasa? Que me tenéis hasta las pelotas los tres, eso no me pasa. Vamos a ver, o sea, ¿y ahora qué cojones te hemos hecho? ¿Dar problemas? ¿A mí? Que yo no soy ni de tu puñetera familia y me tengo que encargar de vosotros, ya me dirás por qué. Si me dais igual los tres. Pues quizá eso deberías contestártelo tú, ¿no crees? Porque yo no te he pedido ayuda, me la has dado. Y algo me dice que tampoco te la ha pedido Jason. De mi hermana no puedo hablar porque va a su bola. Pero no puedes que hablarte conmigo porque una vez te has tomado tú. ¿En serio? ¿Va a su bola? ¿Va a su bola? Qué sorpresa me das, no lo sabía. Shane. ¿Qué? Gracias por ir a rescatar a mi hermano. Nada hombre, si para eso estamos, para hacer el imbécil. ¿Por qué lo haces? ¿Te lo estoy preguntando o qué? ¿Te lo estoy preguntando o qué? ¿Te lo estoy preguntando en serio? Si tan problemáticos somos, entonces, ¿por qué lo haces? Ehm... ¿Te pregunto yo a ti, de tu vida? Puedes preguntarme si te apetece. No, verdad. Y si no te apetece, pues no pregunto. Pero el caso es que no me importa una puta mierda, igual por eso no te lo pregunto. Bueno, pero que tú no me preguntes por mi vida no significa que yo no pueda preguntarte por la tuya. Si tú no quieres contestarme, pues bien. Pero te digo las cosas como son. Te preocupas por mi familia, y yo te lo agradezco. Que no me preocupo por tu puta familia, que a mí me da igual todo... Ah claro, te da... Te da igual, pero estás dispuesta a romperte una rodilla con tal de salvar a mi hermano. Venga, Shane. No, perdona, no iba con esa intención, ¿sabes? Los accidentes ocurren. Ya, claro. Por eso ha sido amistia soltarle a la cara que si no es por ti, ahí se queda. Que estaba adelante, Shane. Ya, ¿y qué? ¿Es verdad? ¿Es una mentira? No, yo no he dicho que estés mintiendo. Simplemente te estoy diciendo... Que si te preocupas está bien. Porque las familias hacen eso. No tienes que ponerte en plan... Despegado, como dices tú. Pero bueno, haz lo que te dé la gana. Como siempre hago. Por cierto, lo de no darle el número a tu hermano, no sé qué, ¿cómo has dicho? ¿Tú a él o él a ti? A ver... Eh... O sea... Tampoco es que se... O sea... Él a mí no me lo ha dado. Y yo a él tampoco porque no me lo ha pedido. Él tampoco hemos coincidido como para que... Como para que me lo dé. O sea... Dame tu puto número, anda. Por cierto, Shane. ¿Quién? Una preguntita. ¿Qué? ¿A qué vino a decirle a mi hermana lo de que yo le había pinchado las ruedas a la bici? Eh... Creo que yo no dije tal cosa. Lo sacó ella en conclusión. Ah, ajá. ¿Y los porros también? ¿Por qué eso estaba yo delante? ¿Y por qué tengo que haber sido yo? ¿Qué pasa? ¿Que no había más nadie que te haya visto como al porros? ¿Que estaba yo delante cuando se lo dijiste, Shane? Pues si estabas delante, ¿para qué preguntas entonces? No, no digo que... No te estoy preguntando si lo hiciste, no. Te estoy preguntando por qué sí lo hiciste. ¿Por qué lo hice? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Ahmmm... ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? No sé, la vida tiene unas cosas que hay que pensarlas. No sé, cuando se me ocurra, te lo digo. Ya, pues... Yo solo estaba haciendo lo que vaya tu hermana. Que sepas... Que me van a preguntar quién cojones me lo dio. Igual que me van a preguntar de quién cojones es el coche. Aunque mis hermanos... Sí, sí. ¿Quién te lo va a preguntar? Mis hermanos no son idiotas. Y no se lo voy a decir. A mí como si... No sé, o sea, le puedes decir lo que te dé la gana. A mí me la gufa. Ah, bien. Está bien saberlo. Pues nada. Ya eres la que fuma porros ahí delante de todo el mundo. En fin. Aparte, me parece altamente vergonzoso que con la edad que tienes, como dices tu hermana, estés por ahí fumando porros y rompiendo ruedas aves y maduramos un poquito, eh. Pa. La abuela se de un chino, Gracias por ver el video.